Tras esta magnífica interpretación del Dante de Tauste, uno de los más inusuales de Aragón, a continuación va a intervenir el antropólogo francés Lliopiballo, un antropólogo valenciano que se ha dedicado a estudiar los toques de campanas en Aragón, casi diría yo que con más amor que se fuera de su propia tierra. Es el único antropólogo que se ha dedicado a este menester y que a continuación nos va a ofrecer y a explicar los diferentes toques de campanas, algunos de ellos ya perdidos de las catedrales de Jaca, Barbastro y Tarazona. Los toques de campanas son el medio de comunicación de masa más importante. No solamente avisaban cosas, sino indicaban dónde ocurrían las cosas, quién acudía y en qué lugar. Por ejemplo, una buena muestra de ello es el corrido del señor obispo de Barbastro. Este toque se emplea para cuando el señor obispo sale de la catedral, cuando pasa por la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo del año, en los pueblos, los días tenían dos categorías, días de hacienda y días de fiesta. Pero en las catedrales había muchísimas más categorías. Estaban los días normales, días de tercera, días de segunda, de primera, domingos, domingos de Minerva. Vamos a ver primero dos días, cómo se toca el día normal en dos catedrales distintas. Hay que hacer esta salvedad. En cada sitio el mismo mensaje se podía interpretar de manera distinta. Por ejemplo, el día normal de Jaca suena así. Y el día normal de Teruel suena así. Y el campanico durante media hora. Y lo rematan de esta manera. A lo largo del año también hay domingos, pero no todos los domingos son iguales. Por ejemplo, el tercer domingo es el domingo en que se celebra la fiesta de la Minerva. Esta fiesta tiene naturalmente un toque especial. Y este toque suena así en la catedral de Jaca. Y este toque suena así en la catedral de Jaca. La catedral de Jaca. Evidentemente, una parte importante del ciclo anual es la parte de cuaresma. Más o menos es el centro del ciclo anual. Entonces, durante esta época, las campanas tocan menos. Por ejemplo, en la catedral de Jaca no se hacen repiques a mediodía. Solamente se tocan lo que ellos llaman las campanadas secas. Pero hacen otra cosa. Durante la cuaresma hay algunos días que no se puede comer carne. Entonces, la víspera por la noche, con las campanetas, lo avisan con un toque parecido a este. Así las mujeres saben al día siguiente que no deben de dar carne. Los toques más importantes son, evidentemente, los de primera clase. La primera clase es aquella en la que se tocan todas las campanas de la torre. A veces se bandea y a veces no. Eso depende de los sitios. Pero sí que se repica con todas ellas. Vamos a oír cómo suena la primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. Finalmente, vamos a intentar tocar el toque de primera clase de Jaca. Pero es preciso decir una cosa antes. La catedral de Jaca tiene todavía las seis campanas. En Jaca todavía hay campanera. Pero una muy acertada restauración de Bellas Artes quitó las cuerdas, entabicó las campanas y le dijo a la señora que eran muy atrasados porque no las habían electrificado. Menos mal que a base de una serie de visitas hemos podido recoger la mayoría de los toques y entonces la primera clase de Jaca sonaba así. La primera clase de la catedral de Barbastro en 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 el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en la catedral de Barbastro en el soluntano. La primera clase de la catedral de Barbastro en el soluntano. Se va a hacer.